Buenas, buenas, soy José Escobar y vengo a hablar sobre el Estadio de los Tigres, los Tigres de la Agua, que son los terminales de Maracay. Es un estadio que inició a ser construido en el año 1963, ubicado en la ciudad de Maracay, cerca de Mercado Libre, en Limón Estadado. Este estadio fue terminado en el año 1965, se hizo en homenaje al presidente John Kennen, que estaba de visita para ese tiempo, en el país en el año 1960. Más tarde recibió el nombre José Pérez Colmenares de Maracay, haciendo homenaje al jugador más icónico de la época de 1950, José Pérez Colmenares. Un jugador amateo. El terrible Pérez, José Pérez Colmenares, fue el oriundo de Villa de Cura, el cual lleva el nombre a este estadio. Se le puso el nombre José Pérez Colmenares debido a este jugador, que fue una estrella para el béisbol de ese tiempo. Y actualmente, bueno, esta casa de béisbol se ha convertido en la casa de los tigres de aragua de por vida, desde el año 1965 hasta la actualidad. Este estadio, en el año 2010, se convirtió en una de las sedes del béisbol y del tóngol de mujeres. Y ha sido, y ahorita actualmente, también en la casa de los tigres de Miranda, que nos siguen aragua en su totalidad. En este estadio se juega siempre la liga de amigos profesionales, la liga mayor y todo. Y los juegos, ha habido que pueda haber de la derecha pretextada con este bonito vector. El estadio tiene 348 pies por el lado izquierdo, 348 pies por el lado derecho, y tiene 388 pies por el lado izquierdo. El equipo de los tigres de la banda fue fundado en el año 1965, o en el 15 de octubre de la mesita virtual. La casa de los juegos fue fundada en el 15 de octubre de 1995. Un equipo que ha sido muy bueno en todo lo que va de tiempo. Ha tenido pérdidas, ha tenido victorias. Hace fondo debutó Miguel Cabrera, principalmente hoy el mejor grande liga de Venezuela, ya está a punto de retirarse, lleva más de 3.000 hits, más de 500 hondrones aproximadamente. Y actualmente ha sido un casa de varios equipos, de varios amuestros de aquí, de varios lugares. Actualmente es un estadio muy amplio, pequeño, ante los estadios que yo he visto. Pero es un lugar de encuentro de los maratalleros, que se juega bien y se la pasa bien. Se quedan con las sillas laterales, sillas centrales, todo el medio del alrededor. Y se pasa muy bien. Actualmente los tigres tienen 10 títulos obtenidos. En lo que más de años, en lo que va a ser la actualidad. Ha sido el equipo más ganador, excepto la temporada que sucedió en el año 2000, 2003. Ese año lo ha suspendido porque... Ha sido como tal, muy buen. Han sido un excelente equipo. Han sido el mejor, han sido uno de los mejores. Pero sí, en sí, es un buen equipo de verdad y los niveles. Yo también solo vivo de la verdad y de verdad, es un buen equipo de comunicación. Seguro y activo en la actualidad. Estar aquí, a la turojuegos, a la ciudad y a todo. Yo actualmente soy muy fanático al equipo. Al equipo de béisbol y siempre me la paso con los artistas. Y de verdad que todo lo que es el ambiente, este ambiente me gusta mucho. Y mientras que iba cerca, yo voy a mi juego. Siempre hago el esfuerzo para venir y de verdad, bueno, aquí está. Tenemos el center field, el lay field, el gray field y la zona central. Un estadio de verdad que tiene bastante movimiento. Ahí están los amantes de Aragua. Y por allá practica el equipo, los delfines. Y aquí está el home, la primera base, la segunda, la tercera y la zona de picheo. Cuando esto, cuando hay juego, realmente hay mucha, se puede ver mucha acción, bastante bulla, mucho ambiente y de verdad, bueno, cuando sacan el home run, aquí se vuelve una bulla. Por aquí cerca tengo a dos anclas del deporte. Tengo a Friedman, Friedman Álvarez de TLT y otro de los gustos más que se llama Carlos Rojo, Carlos Rojo Rodríguez, periodistas de TV. Y bueno, la verdad que ellos son mis ejemplos a seguir y aquí los tengo. En mi vista trasera tengo a la cabina donde narran los juegos y hacen todo lo que es el béisbol.